En primer lugar, agradeceros vuestra presencia aquí, disculpas por la demora que hemos tenido y dar las gracias también a la gente de la Trabajacía que nos ha seguido a este local. Hoy vamos a hacer el contacto, que es una mesa redonda, para estar marcado dentro de la Semana Europea de lucha por los servicios públicos y en España, además de toda la Semana Europea de lucha por los sistemas públicos de protección social. Esta es la segunda, el segundo acto que se hace, de uno u otro, y mañana va otro, pasa otro, y el sábado terminamos con una manifestación a las seis y media del turno a ciberes y sol. Aquí contamos hoy para abrir esta mesa redonda con Carlos Taigo, el profesor de Ciencias y Políticas de la Universidad Autónoma de Madrid. Tenemos también a Eduardo Hernández, que es arquitecto, experto de Naciones Unidas, en ambiental y vivienda. Y tenemos también a José Luis Carretero Miramar, que es licenciado de Enzo y profesor de FP. Ellos van a abrir el acto, nos encontrarán cada uno de ellos algunas de las alternativas que plantean contra la privatización de los sistemas de protección social y, posteriormente, pues abriremos un debate con todos los presentes para ampliar nuestras alternativas y nuestras propuestas. Gracias. Le damos la palabra a José Luis Carretero. Hola, buenas tardes. Tengo un poco a mi otro consejo para ocupar en este acto. Pues dirí más o menos que lo que se quería plantear desde las organizaciones convocantes de esta historia, pero un poco las alternativas que podrían plantearse a día de hoy en estos momentos en el marco de las funciones sociales que hoy día están sucediendo para la gestión y para la costa de marcha a unos servicios sociales, a unos servicios de protección social que fueran vivibles y fueran sostenibles en el marco de una sociedad que pretende su transformación. Vivimos en unas circunstancias concretas, tremendas, en las que la crisis es algo más convocable, es realmente algo que está marcando de todas las maneras y con absoluta crudeza nuestra realidad. Estamos en el marco de una crisis financiera, pero también de una crisis económica, de una crisis cultural, política, de una crisis en todos los ámbitos de la vida. Y es en el marco de esta crisis en la que se está utilizando por parte del poder, por parte del gran capital y de las grandes oligopolios financieros que dominan nuestras vidas, se está utilizando una estrategia que lleva ya a unos décadas utilizándose, pero que ahora se está profundizando y acelerando de una manera absolutamente radical. Es una estrategia llevada a extremos de radicalidad tremenda, que es precisamente la de que el geógrafo británico David Jarmín llamara como la trombo de posesión. Están quitándonos todos los bienes comunes, están arrancándonos todos aquellos elementos comunes que permitían que se reprodujese la vida, que se reprodujese las formas de vida de nuestra sociedad y están consiguiendo privatizar y hacer accesibles solo para los pocos estos bienes comunes, haciendo que, por lo tanto, perdamos todo acceso a ellos. En este proceso de saqueo, de robo, de este proceso en el que nos están quitando estos bienes comunes, se está encontrando a la existencia. Todos estamos viendo en los últimos tiempos, en los últimos meses, en las últimas semanas incluso, cómo la gente se resiste, cómo las multitudes se han a la calle, cómo todo el mundo intenta frenar ese proceso, cómo hay gente que lo intenta frenar. Y se están viendo también distintas experiencias, distintas alternativas que marcan lo que puede ser efectivamente una vía de salida a este conjunto de crisis, a esta dinámica general de crisis, una dinámica de salida que pretende afirmar una transición hacia una sociedad esencialmente transformada. ¿Cuáles son estas experiencias? ¿Qué cosas podemos poner delante y decir, bueno, pues este es un poco el camino que se está planteando como alternativa, pues un poco el tema del día de hoy, a este desmantelamiento de los servicios públicos? Se están planteando cosas, como se ha visto en Egipto, con la autogestión del Hospital de La Clión, en la Alcantarilla, se está viendo también la autogestión del Hospital de Kirchis, en Grecia, como se está viendo también con las multibles experiencias de autogestión y de intervención de lo social en la gestión precisamente de aquello que era público, están planteando experiencias que tienen como esencial y fundamental una democracia transformada, una democracia esencial, una democracia en la que participe todo el mundo y que cooperando permita la autogestión de los bienes comunes. Porque claro, lo que está en juego es, por tanto, la propiedad y el acceso a los bienes comunes. Pero la propiedad y el acceso a los bienes comunes, que en nuestra sociedad y en este momento son bienes que jurídicamente están dibujados como de propiedad estatal. Y todos sabemos que la propiedad estatal no es exactamente la propiedad común. Tiene una serie de determinaciones, está sometida a una serie de implicaciones que no la convierten en algo enteramente común. Y es precisamente esa conversión de lo estatal en algo enteramente común lo que abre la posibilidad de generar una transición a otro tipo de sociedad enteramente diferente. Una sociedad basada, por tanto, en elementos de democracia esenciales, en elementos de democracia reales y, por lo tanto, en elementos de autogestión, de la producción, de autogestión de los servicios públicos y de autogestión de la vida. Y cuando hablamos de autogestión, yo me pretendo con un grupo que se llama el Instituto de Ciencias Económicas de la Autogestión, que pretende estudiar un poco este tipo de cosas. Básicamente, tenemos que aclarar un poco de qué hablamos. Porque hay toda una serie de cosas que introducen muchísimos elementos de confusión en este término, en estas historias. Primero, diré un poco de qué no se habla cuando se habla de autogestión. Y luego, quizás, hablaré un poco de lo que es lo que proponemos cuando hablamos de autogestión. Cuando hablamos de transformar eso que hoy en día es estatal en algo que sea real y profundamente público y común. Cuando hablamos de autogestión, no hablamos de otro tipo de mercado, simplemente. No hablamos simplemente de la existencia de una serie, de una miliado de cooperativas compitiendo entre sí de manera social y de una manera que no cubra las necesidades de la gente, que no puede cubrirlas por sí misma. Y no hablamos tampoco de algo enteramente marginal. No hablamos tampoco de autogestionar aquello que nos deja. De autogestionar lo que es sobre cuando nos hayan robado y nos hayan saqueado hasta el fondo todo aquello que teníamos. Cuando hablamos de autogestionar, hablamos de autogestionar los elementos esenciales de reproducción de la vida, los elementos esenciales de protección del conjunto de la sociedad. Hablamos de autogestionar los hospitales que ya existen y que hemos construido realmente entre todos. Hablamos de autogestionar y transformar en lo necesario las escuelas que ya existen. Y no hablamos simplemente de quedarnos en las cosas anecdóticas, marginales, o simplemente en aquello que nos dejen sin tocar cuando ya nos hayan robado todo aquello que querían robarnos. Y además cuando hablamos de autogestionar no hablamos tampoco simplemente de una forma de vida o de solución de los problemas individuales. Hablamos también de algo interconectado, interdependiente, con todo el conjunto de resistencias que se están produciendo en esta sociedad y en las sociedades que nos circundan contra todo ese gran proceso del saqueo. Se trata de un elemento más en las luchas. Se trata de acompañar las luchas con la construcción de alternativas reales para la gestión y para la construcción de lo público y lo común que permitan acompañar las luchas y que permitan fundamentar las luchas de algo que realmente les dote de un arreglado en un sentido real y profundo. Y por supuesto, esto es lo que no podemos entender como autogestión. Simplemente trabajar en la marginalidad o simplemente trabajar con aquello que nos dejen o simplemente trabajar con una solución personal. Cuando hablamos de autogestión de lo que sí hablamos, en definitiva, lo que sí queremos decir cuando hablamos de autogestión es una apuesta por una democracia profunda, por una democracia cooperativa, donde la gente, donde las multitudes, donde todos y todas podamos participar en la gestión de aquello que es común. Donde podamos participar en pie de igualdad colectivamente. Donde podamos construir los instrumentos para la gestión colectiva de los elementos públicos y comunes y podamos construir también los elementos necesarios para compartir lo que es necesario para la gestión colectiva de los elementos comunes. Que es, entre otras cosas, el conocimiento. Que es, entre otras cosas, la relación, la convivencialidad conjunta. Es decir, tenemos que compartir no tan solo los edificios, no tan solo los instrumentos, no tan solo la maquinaria, sino compartir también el pensamiento, compartir también los conocimientos. Hacer, construir, un auténtico espacio común de conocimientos, de saberes, de relaciones, de cuidados, de adjetividad, que nos permita construir en un proceso de transición que estamos iniciando, una sociedad enteramente nueva, donde, y como bien nos va a explicar el compañero, no nos traigo, ante la necesidad que nos vamos a encontrar a breve plazo, de un marcado de crecimiento en la construcción material, en el elemento material de la vida, en el elemento del consumo material de cosas y cachivaches, podamos compensar ese decrecimiento en el consumo material, ese decrecimiento en el consumo material, por la construcción de un auténtico renascimiento cultural, de un auténtico renascimiento en la construcción de lo común, en el cuidado mudo, en la construcción de elementos que permitan compartir el conocimiento, las relaciones y la efectividad entre todos. Por lo tanto, generando, gracias a esta autogestión y a estos nuevos elementos de gestión de lo común, una auténtica sociedad que permita la construcción de una, o la generación de un nuevo imaginario para el término abundancia, la construcción de una auténtica transformación de lo que entendemos por abundancia. Porque si al fin y al cabo voy a terminar ya, lo que estamos discutiendo en estos albores del siglo XXI es una gran disyuntiva social, una gran dificultación ante la que estamos, en la que pueden plantearse principalmente dos grandes de esas vías, o dos principales vías de desarrollo interior. Una que podría ser lo que entendemos o lo que vemos como una especie de chinesización, de un opago, una chinesización del mundo, una transformación en el camino hacia un organismo, una organización, una sociedad profundamente autoritaria o político y al mismo tiempo profundamente capitalista y profundamente neoliberal hasta el punto de un camino delismo salvaje. Esa es una de las grandes vías que se firman en el momento actual. Y la otra vía es precisamente ese inicio de un proceso de transición en el que estamos todos y todas embarcados hacia un tipo de sociedad radicalmente distinta basado principalmente en ese tipo de democracia cognitiva, en ese tipo de democracia colectiva, en ese tipo de democracia también económica en la forma de autogestión que permita generar una sociedad radicalmente distinta. Creo que son las dos grandes apuestas que encontramos en el presente y que precisamente en el hecho de que estamos ante un momento en el que esa alternativa está totalmente abierta, podemos encontrar las posibilidades de generar esa posibilidad. Gracias.